Amigos, pues ahora tengo un invitado de, una invitada de super lujo, ni más ni menos que Laura Zamora. Laura Zamora es la enóloga de Bodegas de Santo Tomás, donde me encuentro ahora, aquí en el Valle de Santo Tomás. Laura, platícanos para todos nuestros amigos que pues no saben de Bodegas de Santo Tomás y que nos ven en todo el mundo. ¿Qué es Bodegas de Santo Tomás? Bodegas de Santo Tomás es la bodega más antigua de Baja California y es la bodega, vamos a decir, la segunda de la República Mexicana. En el Valle de Santo Tomás en el año de 1888, ya como, vamos a decir, nombre comercial ya en Bodegas, inicialmente empezó con los frailes dominicos y después pasa a ser del señor Olman de Andonegui, y en 1937 ya pasa a ser del general Abelardo Rodríguez y actualmente pertenece a Grupo Pando, es una de las industrias de Grupo Pando, de las 7, 8 que forman el grupo y seguimos siendo, bueno, yo qué puedo decir, ¿no?, la empresa, la primera en Baja California y la que está actualmente produciendo, vamos a decir, alrededor de 120 mil cajas. No es la que más produce dentro de los valles, pero creo que sí es una de las que tiene una variedad más completa de líneas de vino. Perfecto. Oye, ¿y dónde estamos ahorita? A ver, platícanos. Ahorita estamos en el Valle de Santo Tomás, en el Rancho de los Olores, estamos en la vinícola, esta vinícola se inauguró en el año pasado, y este, con la finalidad de mejorar la calidad de los vinos, de que la uva no tuviera que ser transportada hasta la ciudad de Ensenada, sino que prácticamente cortamos la uva y tardamos una o dos horas en empezar su proceso, ¿no?, de moliendo y de espalillado. Es un rancho que consta de 1.200 hectáreas, y actualmente tenemos plantadas de viñedos de 1.250 hectáreas. A ver, platícanos, ¿puedes llevar a tu viñedo aparte? A ver, a tu... Bueno, entonces son hijas de Toño Varo, que es el agrónomo, y después yo ya las adopto para hacer los vinos. Me parece perfecto. Pero, bueno, no todo el mundo sabe, así que tendremos que reiterarlo. El vino nace en el viñedo, ¿no? En el viñedo. ¿Y qué uvas son estas? ¿Qué uvas tenemos por acá? Esta que tenemos aquí enfrente es Cabernet Sauvignon. ¿Cómo reconoces tú una uva, Cabernet Sauvignon? ¿Por qué ahorita? Ahorita por su hoja. Ok, se reconocen entonces por las hojas. De hecho, las hojas en la planta vienen a ser prácticamente como las huellas digitales, ¿no?, en el ser humano. Cada variedad de uva tiene una forma diferente de hoja. Y ahí vemos las uvitas, ¿verdad? Y ahí vemos ya las uvitas. Ya estamos ahorita en la época de embero, que es cuando es el cambio de color. Toda la uva nace siendo de color verde, ¿sí? Y en esta temporada, precisamente, es cuando empiezan a tomar color, empieza la época de maduración. Y en el caso de la uva roja, pasa de un verde a tonos rojos o morados, dependiendo de la variedad y la exposición del racimo al sol. Y en el caso de la uva blanca, tenemos de un verde pasa a un amarillo hasta llegar a un tono dorado, ¿no? Laura, ¿y cuántas etiquetas tienen bodegas de Santo Tomás? Actualmente estamos comercializando 39 etiquetas. 39 etiquetas. Todos se hacen en esta planta. Ajá. Todos se hacen aquí en Santo Tomás. Y de aquí se distribuye ahora sí que a toda la República Mexicana y un poco exportación. Muy bien. ¿Y cuántas uvas? ¿Cuántas uvas? Ahorita tenemos ya en producción 16 variedades diferentes y tenemos 5 más en experimentación. Vamos a decir que son su segundo ensayo este año. Esperemos que van, afortunadamente, aclimatándose muy bien a los climas de esta zona. Ya una vez que confirmemos este año lo que obtuvimos el anterior, pues ya se podrá pensar en plantar más, una cantidad más grande de hectáreas, ¿no? Muy bien. Laura, hay una idea generalizada que no puedo dejar de preguntarte, la que el vino mexicano es caro. Tú como enóloga de Santo Tomás, que ya te hiciste un lugar en la historia del vino en este país, creo que tienes la autoridad para platicarnos eso. No, mira, yo creo que aquí hay una confusión de ideas. Para empezar, yo siempre comento que para poder decir que un producto es caro es porque o no te alcanza para comprarlo o no te gusta. La relación calidad-precio no es lo que tú esperabas. Tu parámetro, vamos a decir, de medición, no es la que tú esperabas. Entonces, si nos vamos a porcentajes, el 85% del vino que se vende en México, producido en México, anda a la botella alrededor de los 150, 200 pesos. Yo creo que eso no es caro. Hay vinos españoles o franceses que andan en 30, 40, 50 mil pesos la botella. Si partimos de ahí, estamos comparando, si tú quieres, con países productores de vinos de siglos. A un México que tiene 130, 140 años haciendo vino, por problemas de historia. Claro. Pero que hay vinos que sí son, podríamos decir, caros a lo mejor porque es un vino de ti, por el plus de la casa que los produce, por la cantidad que se está embotellando. Y que los puedes encontrar en algunos restaurantes. Entonces, a veces, el restaurante, como todo negocio, tiene que ganar. En algunas ocasiones, el porcentaje de ganancia, pues hace que el costo del vino se eleve. Esa podría ser un parámetro, a decir, no son caros si tú los buscas en una distribuidora, tienda especializada de vinos. Hay una diferencia en precio con el restaurante. Y aparte, las casas productoras del 85% del vino en México, estamos hablando, Olaga Santo Tomás, Cheto, Dome, Monteshanic, tienen vinos de 200 pesos. También los tenemos de 800 mil o 500 pesos. Tú también los tienes en tu... También los tenemos en nuestra negociación. Pero es la minoría, ¿no? Pero es la minoría, ¿sí? Y realmente, los vinos caros que se producen en México, pues no vienen a representar ni un 10% de la producción nacional. Entonces, si conoces esos datos... Eso no se sabe, claro. Eso no se sabe, pero si tú dices, bueno, no puedes decir que un vino mexicano es caro, si el 90% anda en 200 pesos y únicamente un 10% lo vas a manejar arriba de los 500, ¿no? Muy bien. Ahora, y por último, ¿qué mensaje les darías a nuestros amigos para invitarlos, que nos están viendo en YouTube, para invitarlos a beber vinos de Santo Tomás y sobre todo amigos de México? Que prueben los vinos de Santo Tomás, que sobre todo que lo prueben con una buena comida mexicana, no tiene que ser un mantel y velitas, eso lo dejamos para noches muy especiales, pero yo creo que lo pueden tomar con tacos, con barbacoa, con birria, tacos de carne asada, que se usan mucho acá, ¿sí? Este... en México tacos de alambre, tacos de canasta, tacos... o sea, va riquísimo el vino y sobre todo que confíen en el vino mexicano. Si es vino de Santo Tomás, muchísimas gracias. Si no es vino de Santo Tomás, creo que de las 42 etiquetas alguna les puede llegar a gustar, pero si no, que den oportunidad también a otras casas vinícolas mexicanas primero, que no nos vayamos por el servicio de vinos importados, que formemos nuestro propio criterio. Yo creo que México ya tiene más conocimiento del vino, nos falta, pero yo creo que eso es algo que lo vamos a ir adquiriendo con el tiempo y que nos puede faltar igual en conocimiento de vinos de otras nacionalidades. Entonces vamos aprendiendo primero por lo que tenemos en casa, para tener una relación, un criterio, y pues ahora sí que decirles salud, disfrútenlo, tomen con mucha responsabilidad, eso es importante. Claro. El vino debe de ser, nos debe de ayudar a que nuestra comida sepa mejor, pero sobre todo lo más importante, yo creo que lo más bonito del vino, es que nos debe de ayudar a crear momentos inolvidables. Perfecto. Ahora, es un honor para mí que me hayas conseguido esta entrevista, muchísimas gracias. Pues justo estamos aquí en el viñedo, y esto es una prueba más, que el vino es la bebida más noble. ¿Por qué? Porque nace tan cerca del corazón de la tierra, y muere tan cerca del corazón del hombre. Gracias a ti, René, por estar aquí con nosotros, gracias por dar la cara por los mexicanos. Es una persona valiente, no todos se atreven, al contrario, de repente cuando hablamos de vinos mexicanos, como que no sabemos si decir o no. Muchas gracias, soy mexicano. Gracias a ti, yo también, algo importante, yo creo que siempre lo comento, Baja California todavía está en México, y aquí es orgullosamente en Ensenada, donde se produce casi el 80% del vino mexicano. Así es. Laura, muchísimas gracias, y seguramente, si nos lo permites, te molestaremos con más entrevistas, o quizás catas aquí en YouTube. No, es molestia cuando gustes, con mucho gusto. Muchas gracias, y recuerden amigos, cuando piensen en vino, decidan por México. Gracias.